Bienvenidos al canal y el día de hoy vamos a hablar de todo eso que no se vea la primera o que no se entienda la primera del nuevo tema de Tekashi 6ix9ine junto a Nicki Minaj Trolls. Vamos a hablar sobre el significado de la letra, referencias, dedicatorias y escenas importantes en el video. Un video que causó mucha expectativa mediática, fue muy bien recibido y también causó mucha polémica. Importante que me sigas en el Instagram del canal Savage News con una doble S al final porque ahí siempre estoy posteando noticias más directas que no necesitan ampliación en un video. Esta es la primera colaboración con otro artista que tiene 6ix9ine después de haber salido de prisión, algo que va a marcar la historia y que hizo que Nicki se llevara muchas críticas. Pero al mismo tiempo les puedo asegurar que se va a llevar muchos millones de dólares. Así que vamos a empezar con la letra y vamos a analizar la frase número 1. Y es que en el segundo 38 Tekashi 6ix9ine suelta la siguiente frase Sé que no te agrado, quieres pelear conmigo. Mensaje directo y certero para todos los raperos que están en contra de Tekashi 6ix9ine. Para nadie es un secreto que al menos el 80% del género musical no quieren a Tekashi 6ix9ine. Están en contra de él. Ya saben que 6ix9ine siempre retándolos a todos. Y en este tema no fue la excepción. Ya que segundos después lanza la siguiente frase más directa. Y aquí sí no se guarda nada. Y dice lo siguiente. No me preocupo por ti. Por favor deja de hablar de mí. Siempre hablando de mí porque estás en busca de pauta. Claramente uno de los argumentos más usados por Tekashi 6ix9ine. Ya que incluso antes de estar en prisión siempre declaró que todo aquel que le tiraba. Que hablaba mal de él y mencionaba su nombre. Únicamente lo hacía para tener pauta. Para llamar la atención a costas del nombre de 6ix9ine. Se asegura que eso sigue siendo así. Y es directo en dar este mensaje para todos los raperos que están en contra de Tekashi 6ix9ine. Como ustedes saben tiene muchos enemigos en el género musical. Y si algo no ha parado de hacer Tekashi aparte de éxitos y mucho dinero. Es retar a todos aquellos que están en contra de él. Y bueno en el minuto 1 con 15 segundos. Parece que hay un mensaje directo para Sara Molina. Ex novia de Tekashi 6ix9ine y madre de su hija. Como ustedes saben y se han podido enterar en este canal. Desde que Tekashi salió de prisión. Sara no ha hecho nada más que atacarlo. Acusarlo de ser un muy mal padre. E incluso cuando estuvo en prisión declaró que Tekashi la golpeaba. Parece que desde que terminó esa relación no ha hecho más que atacarlo. Y bueno Tekashi rara vez responde algo sobre Sara. Lo único que ha dicho y que ha sido muy claro. Es decir que Sara lo engañó con varios miembros de la pandilla de los Nitrate Blood. Pero aquí en este tema parece que le manda un mensaje escondido. Y dice lo siguiente. Eres un tipo de chica que nunca recibirá una respuesta. Claramente haciendo referencia a la constante tiradera de Sara en redes sociales. En entrevistas. En donde sea. Tekashi 6ix9ine parece que no le va a responder nunca. No va a ponerse a discutir con ella. Incluso cuando ella lo ataca. Ser un despreocupado con su hija. Y sin duda alguna la relación está totalmente rota. Y bueno analizando parte de la letra de Nicki Minaj. Pues fue muy polémico el hecho de que Nicki Minaj le tiró un rafagazo al legendario Usher. Y la verdad esto causó mucha polémica. Porque no se sabía públicamente de que Nicki tuviera algún problema con Usher. Pero ahora van a entender todo. Es que Nicki dice lo siguiente. Se ponen nerviosos cuando Nicki está en la lista. Alguien lleve a este sujeto a una clínica. Analizando y poniéndonos en el contexto de la letra en inglés. Nicki usa la palabra Usher. Que puede significar llevar, acomodar. Y la incluyó en esta frase que les acabo de leer. Traducida al español. Básicamente en resumen. Nicki lo que dice es que hay que llevar a Usher a una clínica. Y que él se pone nervioso cada vez que Nicki pueda estar cerca. Muchos se preguntaron de dónde viene este roste entre Nicki Minaj y Usher. El hecho es que en una entrevista ya hace unos meses. Usher dijo que él percibía que Nicki Minaj de cierta forma le copiaba el estilo a la mítica rapera Lil Kim. Seguramente Nicki Minaj no recibió muy bien esto. Que aprovechó y vaya que le tiró este rafagazo a Usher. Que por cierto no se ha pronunciado. Y dudo mucho que lo haga. Importante analizar. En la segunda parte de Tekashi 6ix9ine. Y menciona las estrellas brillan en el Rolls Royce. Como muchos de ustedes saben. Antes de que estuviera en prisión. Tekashi rara vez presumía autos. Y en ese aspecto no era el típico rapero. Que presumía todos los autos deportivos. Que podía llegar a tener. Pero después de su salida de prisión. Vaya que hemos visto a un Tekashi muy diferente. En cuanto a automóviles se trata. Porque pudimos ver el video. Donde presumió todos sus autos. Lamborghini. Rolls Royce. Mercedes Benz. McLaren. Sin duda alguna vemos a un Tekashi 6ix9ine. Corregido y aumentado. Y vaya que ahora si presume sus autos. Justamente en esta parte de la letra. Hace referencia a su Rolls Royce. Y bueno otro dato importante. Es que como muchos de ustedes saben. El tema de Guva. En el pasado. Obtuvo una reclamación por derechos de autor. E incluso estuvo varias horas fuera de YouTube. Habían tumbado el video. Es que un productor de Beats africano. Llamado Magix Enga. Acusó que el equipo de trabajo. De Tekashi 6ix9ine. Había usado un beat. De su autoría. Y que no le habían pedido. Ni permiso. Y mucho menos. Habían recompensado. Económicamente. Al parecer. Tekashi 6ix9ine. Y el productor. Llegaron a un acuerdo. Detrás de cámara. Detrás de la opinión pública. Para ser exactos. El beat. Que pertenece al productor. Africano. Es el de la introducción. Donde podemos ver al tiburón. Todo ese sonido. Que se escucha. Cuando el tiburón. Abre y cierra la boca. Esa pequeña parte. Es un beat. Y pertenece a Magix Enga. Lo interesante. Acá. Es que seguramente. Llegaron a un muy buen acuerdo. Porque al parecer. Tekashi ya tiene. Todos los derechos. Sobre ese pequeño beat. Y lo sigue usando. En sus videos. Y es que es un distintivo. Del tiburón. Que ya va abriendo. Dos videos. De Tekashi 6ix9ine. Y que se rumora. Y es casi seguro. Que va a ser la portada. De su próximo disco. Y si no es así. Seguro será. El eslogan. De videos futuros. Otro dato interesante. Es que hay participación. Latina. En el equipo de trabajo. De 6ix9ine. Recordemos que Tekashi. Tiene raíces mexicanas. Y puertorriqueñas. Y bueno. Seguro hay simpatía. Hay talento. Y es que podemos ver. Al señor Omar Reynoso. Dentro de la producción. Del video de Trolls. Participa como productor. Y director. De arte. Otro dato interesante. Es que al parecer. Tanto Tekashi 6ix9ine. Como Nicki Minaj. Vaya que son golosos. Vaya que les gustan los dulces. Porque en la colaboración pasada. Del tema de Fifi. Los podíamos ver comiendo helado. Ahora repiten. Y los podemos ver comiendo dulces. Algodón de azúcar. Cereal. Leche. Y bueno. Una sobredosis de azúcar. En ambos temas. Importante mencionar. Que el video de Trolls. Fue grabado. En el mismo set. De grabación de Guba. Y ustedes se preguntarán. ¿Cuál es ese set? La respuesta es sencilla. Estos dos videos. Han sido grabados. En la casa. Tekashi 6ix9ine. No olvidemos. Que el artista. Está bajo arresto domiciliar. No puede salir de su casa. Y es por eso. Que solicitó un permiso. Al juez. Que lleva su caso. Para poder grabar videos. Incluso en el patio. De su casa. Seguramente. Es ahí donde está montado. Este set. Y bueno. Hablando de arresto domiciliar. En el minuto. 1.08. Pues Tekashi 6ix9ine. Nos deja saber. Que sigue bajo el mismo arresto. Y nos muestra. El artefacto de seguridad. Que lleva en su tobillo. Este artefacto. Básicamente si Tekashi infringe. El área donde le es permitido estar. Va a activar una alarma. Y en cuestión de minutos. La policía estará ya rodeando a Tekashi. Es así como funciona el artefacto. Sin duda alguna. Tenemos a un amante de los animales. Y es que Tekashi 6ix9ine. Incluso en Fifi. Lo pudimos ver con un perro. En Guba. Vamos con otro perro. Ahora bueno. Ha cambiado. Y lo vemos ya con gatitos. Ustedes me dejan saber. En la caja de comentarios. Si les gustan más. Los perros o los gatos. Importante mencionar. Que Tekashi 6ix9ine. Incluye parte del contexto. Actual mundial. En su video. Cuando nos deja ver. Las mascarillas en la cara. Obviamente haciendo referencia. A la emergencia sanitaria. Que estamos pasando. A nivel mundial. Y además de eso. Tekashi es muy inteligente. Para los negocios. Hay que aceptarlo. Es que en su página. 6ix9ine. Dentro de la mercadería. Que venden. Podemos ver que también. Hay disponibles mascarillas. Así que Tekashi. Aprovechando todos los recursos posibles. Para hacer negocio. Hacer dinero. Las mascarillas. Con el logo del tiburón. Ya están disponibles. Hablando un poco de Nicki Minaj. Importante ver. Como nos muestra. Su collar. Que dice. Queen. Lo cual significa. Reina. Y por qué es tan importante esto. Porque esta pequeña palabra. Reina. Ha significado. Una gran batalla. Y una gran disputa. En contra de Cardi B. Ya que ambas llevan. Una pelea de años. Por este puesto. La reina de New York. Nicki manda aquí. El mensaje directo. Diciendo y afirmando. Que ella es la reina. Y le queda muy bien. Porque Tekashi 6ix9ine. Como ustedes saben. Siempre se proclama. El rey de New York. Así que dentro del video de Trolls. Se apoya el hecho de decir. Aquí está el rey. Y la reina. De Nueva York. Algo que seguramente. A Cardi B. También de New York. No le agradó. Así que señores. Hemos analizado datos curiosos. Significado de las letras. Dedicatorias. Mensajes ocultos. Y mucho más. Del tema de Trolls. Es importante que me diga. Qué video y qué tema les gustó más. Se quedan con Guva. O se quedan con Trolls. Que de momento. Son los dos temas. Que nos ha dado Tekashi 6ix9ine. Así que ya saben. Savage News. Con una doble S al final. En el Instagram. Para estar totalmente informados. Y actualizados. Junto a este canal. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. A todos por el apoyo. Ya saben que habló Savage. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Bássimas. Ahora.